No se daban baños de pureza y los otros, corruptos, hipócritas. Claro que no me quedo con ninguno de los dos, pero si me dan a escoger y me la ponen así ya difícil y me exigen que me defina, me quedo con los corruptos cínicos, porque estos mojigatos, hipócritas, me molestan más. Además, engañaron mucho, van a los templos, van a la iglesia, confiesan, comulgan, dejan el marcador en cero, vuelven a pecar saliendo de la iglesia toda la semana, vuelven el domingo otra vez a confesar y a comulgar para dejar el marcador en cero y así se la llevan. Aunque en este caso son las propias víctimas las que están denunciando, ya si alguien se cuelga de eso pues ya es otra cosa. Y todas las denuncias que haya sobre estos casos tienen que ser atendidas y se tienen que castigar. Pero miren esto es, y miren quién está ahí, ya no sabía que el entrevistador. Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien, quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo, de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer.